Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación de salud de nuestra UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Mucho gusto en saludarlos. Bueno, pues cada día crecen las polémicas sobre la producción y distribución de las vacunas que han sido creadas por los grandes laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CanSino, y ahora la ya célebre Sputnik V. ¿Cuál es tu opinión sobre esta vacuna luego de que hay ya una disputa muy seria entre grandes entidades productoras y gobiernos? Por ejemplo, la Unión Europea se queja de que AstraZeneca y Pfizer no están cumpliendo con los contratos. Pfizer atrasó su producción y distribución, cosa que ya le afectó a México porque dicen que están reconstruyendo su planta para producir todavía muchas más. En fin, y aquí se ha suscitado ya, como en otros lugares, una gran polémica por esta vacuna rusa, la Sputnik V, y pese a que ya el presidente, el propio presidente López Obrador, por cierto, ya habiendo dado positivo al COVID-19, habló con el mismísimo presidente Vladimir Putin y ya acordaron la compra de 34 millones de vacunas y todavía no la aprueba la COFEPRIS. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, pues es parte de un proceso que se complica necesariamente entre la magnitud y velocidad con la que se ha construido la infraestructura para elaborar estas vacunas. El ejemplo quizás inicial es Pfizer precisamente. Ellos tenían una programación para fabricar este año 1.300 millones de dosis de vacunas y se enfrentan a una necesidad mucho mayor. Deciden hacer modificaciones en su planta de producción de Bélgica. El plan, entiendo, es incrementar todavía 700 millones, pero para esto poder lograr y dejar a punto la instalación tiene que parar varias líneas. Entonces se detiene la producción por tres semanas, cuatro semanas, y entonces son procesos que se tienen que ir ajustando. Vale la pena destacar que un poco lo que está atrás de todas estas faltas de alineamiento relacionado a lo planeado, es que las vacunas, a diferencia de otros productos, son productos biológicos que requieren de un muy estricto control de calidad en su producción. Se tiene que mantener una máxima seguridad, es quizás el producto que se vigila y en donde hay más controles de seguridad. Entonces, un poco todo eso se tiene que ver reflejado en algunas complicaciones para la producción. No puede uno calcular exactamente, vamos, se ponen los reactores a producir los adenovirus, donde van a ir las secuencias genéticas para manifestarse, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca o de otras. Y pues la velocidad de producción puede ser mayor o menor dependiendo de una gran variedad de situaciones. Entonces es difícil tener esa actitud en este tipo de producciones. Lo que tendríamos que asumir, y entiendo además estas luchas que empiezas a ver y que señalabas entre la producción de vacunas, pues siempre las hemos visto. Lo que pasa es que las vimos en un escenario un poco diferente en donde los países del primer mundo se quedaban con la producción y lo que iba sobrando se iba distribuyendo al resto del mundo. Hoy el escenario que estamos viendo da cuenta de una discusión un poco más pareja del biológico. Por eso vemos todas estas irregularidades, pero lo entiendo como parte de un proceso que quizás irremediablemente nos iba a situar en esta situación. ¿Cuál es tu opinión sobre esta polémica específica sobre el caso de la Sputnik V? Se dice que no se ha aplicado masivamente ni siquiera en Rusia, país de origen, que no está aprobada todavía en su fase 3, que es una vacuna con limitaciones muy serias, como que apenas alcanzaría para inmunizar durante tres meses. En fin, se están diciendo muchas cosas. ¿Qué sabes tú y qué podemos creer sobre todo esto que se habla acerca de la Sputnik V? Bueno, no es mucho lo que se sabe ciertamente. No hay publicaciones más que algunas iniciales de Lancet de hace algún tiempo. El hecho es que lo que está ocurriendo con la Sputnik V es un poco lo mismo que ha ocurrido con las demás vacunas. Todavía no hay ninguna vacuna que haya completado en el proceso de fase 3. Se han dado autorizaciones en función de análisis intermedios que demuestran una gran eficacia en todos los casos. Y un poco lo mismo se está haciendo con Sputnik. Sputnik V, hacer el convenio por adelantado no implica que se vayan a trastocar los tiempos, por lo menos en mi punto de vista. Significa tener un convenio, estar listos para recibir la vacuna, y dependiendo de cómo sigan saliendo los resultados o exista la información, se podrá tomar la decisión. Pero prácticamente todos los biológicos actualmente se están comprando de manera adelantada en base a resultados intermedios, y todavía no hay para ninguna de las vacunas el expediente se ha terminado. La situación de emergencia obliga a dar estos permisos especiales, que obliga a iniciar procesos de vacunación, que ciertamente guardan, pienso yo, la mayor seguridad posible, pero sí dando respuesta a una situación de extraordinaria necesidad. Entonces, bueno, la vacuna Sputnik no es diferente, se ha creado yo como una política innecesaria. Ciertamente, quizás tenemos menos información de esta que de otras, pero estrictamente los procesos de producción son iguales, y esperaremos a tener resultados yo creo que seguramente muy pronto. ¿Tú permitirías que te la aplicaran, doctor? Que me pusieran la primera vacuna que me ofrezcan, es la que me voy a poner. Finalmente, doctor, el vocero López-Gatell ha dicho que está el sistema de salud dispuesto a hacer un alto en el camino y a rectificar lo que hay a menester, pero también reconocer lo que se ha hecho bien. ¿Tú crees que estamos todavía a tiempo de recomponer esta estrategia en donde, en principio, todo indica que se ha privilegiado la política sobre la ciencia? Bueno, desde luego, siempre es oportuno reconsiderar cómo está la situación, ver qué es lo que se ha hecho, analizarlo, tener retroalimentación de muy diversos grupos, que es lo que se hizo en la reunión de ayer, que dio cuenta de una reunión previa de toda una semana de discusiones y de intercambio de ideas. Entonces, estamos empezando el segundo año de la pandemia, Ricardo. Esto no va a terminar, sino quizás cuando tengamos una alta proporción de la población en el mundo vacunada. Esperemos que en nuestro país podamos llegar a esto para fines del año y mientras tanto vamos a estar viendo todavía incrementos en el número de casos. Nosotros esperamos que vayan disminuyendo. Ya estamos viendo cómo en Estados Unidos la tasa de transmisión ha caído drásticamente. Entonces, esa es la expectativa. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te lo aprecio mucho. Mucho gusto. Saludos a los auditorios. Gracias. Buen día. El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación de Salud de nuestra UNAM. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias. Gracias.